Amor 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 Si no quieres Regresar Amor Amor ¿Por qué mueves Más buscándome Una vez más El nombre Pilar Que te dé una última noche Amor 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 Parece fácil Para ti Alejarte Para luego Exigir Que te quiera Como Si nada, nada Mayor Sintiera Después Después De todo Lo que tuve Que pasaba Las terapias Los amores De todo Más mentiras Y ahora Tienes que ser tu amiga Pues Más mentiras No me pidas Que te dé una última noche Más mentiras Mi No es amor Más mentiras De paz y paz, alejarte para luego exigir que te quiera Tomamos y nada, 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 sin quiera Tomamos y nada, nada, sin quiera